En mi época de juventud se hacían las mingas. Las mingas era que una familia invitaba a muchas otras familias de los alrededores de mi tierra donde yo nací. Entonces la minga consistía en que cuando toda esta gente llegaba y se reunía era para empezar un trabajo, un trabajo para cosechar. Todos se iban durante todo el día, se les llevaba sus comidas, sus alimentos, chicha, ron, se les llevaba al trabajo. El pago a esto se le daba con una fiesta y bebidas como chicha y un trago que lo destilaban y se llamaba tapetusa. Ya a altas horas de la noche, ya cuando estaban muy tomados y eso, se comenzaba una cierta discusión y se cuajaba un problema. El problema se ha sido un desafío. Se rastrillaba una peinilla en el piso y ya eso incitaba al otro para que el otro también rastrillara la de él y empezaba la pelea. Entonces ya se metía el uno, se metía el otro, el de una familia, el de otra familia y de ahí salían muchos heridos. Algunos con heridas graves, cortadas muy profundas. Entonces ya la misma gente entre todos, los que no estaban dentro del problema, se hacía una camilla para llevar los cuatro o cinco horas de camino hasta donde había un centro de salud más cercano. De ahí muchos heridos de esos, algunos fallecieron. Lo que no faltaba en la cintura era una peinilla, era la herramienta principal, el arma para la defensa, el arma para el trabajo. Nunca faltaba. Siempre que se salía, ahí estaba ella. Y uno caminaba, siempre estaba ahí. Y era la herramienta principal para todo uso. Y uno caminaba, siempre estaba ahí.